Las muñecas que te penitas me quitan las penas que tengo. Se las cuento bajito y me las curan en silencio. Al comprar torturis durante este mes, estará donando una parte de su valor para que nuestros niños gocen de una mejor alimentación y agua potable a través de la Fundación Fritoley.